Connie es Maribel, la mejor amiga de la protagonista en Fugitivos, hoy de día de lanzamiento, ¿cómo estás? Bien, aquí, ansiosa, bueno no, ya me bajó un poquito la ansiedad porque ya vimos el primer capítulo, pero venía así, estresada, todos veníamos así, a la expectativa de cómo se iba a ver esta historia que llevamos trabajándole seis meses arduamente. Bueno, ¿y cómo fue el rodaje? Cuéntanos un poco, háblame un poco de lo que me estabas hablando ahorita, de la cárcel, de la playa. Bueno, que este fondo yo nunca lo vi, nunca estuve en la playa en la serie porque mi personaje está en la cárcel, en una parte muy turbia porque nos tocó grabarlo arriba del codito, el codito es un barrio que queda muy a las afuera, no muy a las afuera sino muy arriba de la montaña en Bogotá y nos tocaba como cuatro o cinco kilómetros arriba del barrio, entonces era pasar literalmente por destapados, por carretera sola, luego llegábamos y teníamos como una bajada donde no había tiendas, no había gente, no, es más, nos decían, los tres que aquí los ladrones ni siquiera llegan y nosotros, ah bueno, no, chévere, entonces era bien difícil las grabaciones porque nos tocaba súper temprano, salíamos muy tarde, eran extenuantes, la locación esa, una ex fábrica de botones abandonada, entonces también como la adecuaron, nosotros decíamos, no, que es esta tristeza, todo oscuro, así todo bajito, era muy deprimente la verdad. Bueno, pero alimentó tu personaje, ¿cómo sentiste el personaje? ¿Chévere? Total, bueno, realmente la creación de personaje fue mes y medio antes en la cárcel literal, en el buen pastor estuvimos trabajando todos los días, íbamos en la mañana, salíamos en las tardes, compartíamos con las niñas, con las guardias, con las directivas, con todo el mundo para poder hacer más real y más creíble lo que iba a ser cada uno de los personajes que estábamos inmiscuidos dentro de la serie y luego ya en la locación, pues eso nos ayudó el 300%, yo creo que la productora dijo, no podemos hacer que pierdan esa intención, pero fue muy bonito porque el objetivo era que se viera creíble y hoy que lo vi dije, se ve. Bueno, ¿y qué tal grabar con Taliana, con Emanuel, qué tal trabajar con ellos? Bueno, con Emanuel yo muy poco me vi porque a pesar que era una cárcel, nos pasaba en la vida real lo que nos pasaba, lo que uno ve y es que es una clase mixta, pero lo que ellos dijeron cuando entraron, no sabía que ni siquiera era mixta, así nos pasaba a nosotros, cuando llegamos, aunque sí sabemos que era mixta, no sabíamos cuándo nos iba a tocar juntos y nos tocó como tres o cuatro veces con Emanuel, pero con Taliana sí estábamos todo el tiempo, no, pues ella es costeña, entonces obviamente ella lleva el sabor en la sangre, es una mujer supremamente profesional, tranquila, una mujer que yo pienso que hicimos una dupla en la cárcel a ser medio hostidiosa, tanto para el elenco como para las extras, como para nosotras mismas y era como que, bueno, liberemosnos, hablemos de otra cosa, hablemos de la calle, ya que no tenemos señal del celular, por lo menos contémonos nuestras vidas. ¿Como en la cárcel de verdad? En la cárcel de verdad, claro, nos tocaba crear una vida dentro de la cárcel y dentro de la locación porque si no nos íbamos a enloquecer. Bueno, ¿qué mensajito le darías tú a todas las mujeres que están pasando por una verdadera situación como esa tan dura? María, yo pienso que lo que le ayudó a Maribel era a vivir el día a día, yo no pensaba en el futuro ni pensaba en la calle y pienso que ese fue mi plus dentro de la cárcel, hablo como Maribel y es que cuando ella dejó de pensar en el exterior, se aprendió a disfrutar la cárcel, a aprender a asumirla, contrario a Esperanza, que Esperanza si todo el tiempo vivesen, pero voy a salir a buscar a mi hija, voy a salir a lucharla, entonces lo importante es tener un objetivo, sea el día a día o sea el de cuando salga, tener algo por qué vivir y no hundirse con las circunstancias que se le presentan a uno. Excelente, bueno y si te queremos seguir en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Bueno, encuentran en Twitter, arroba Connie con doble N Hernández y en Instagram Connie igual, pero HDs que es el diminutivo de Hernández. ¿Por qué hay que quedarse pegados de fugitivos? Porque es una serie, primero que es súper cortica, entonces va a ser como un cine diario, uno todos los días entra a cine y en su casa, y dos, porque es la primera vez que tenemos tecnología de road movie, que es la cámara que va detrás de los personajes corriendo y el espectador va a sentir esa adrenalina como si ellos estuvieran huyendo, entonces bueno, si hay que probarlo y qué chévere es de su cama. Bueno, yo estoy completamente antojada de quedarme viendo fugitivos y más ahora que sé que va a ser muy corto. Un saludito para la comunidad más bono. Bueno, más bono un saludito de Constanza Hernández, que sigan conectados con fugitivos todos los días a partir del lunes 4 de agosto a las 9 de la noche.